Bienvenidos una vez más al espacio curricular de matemática 2, alumnos de décimo grado. Continuamos trabajando esta vez en la unidad 3 en la sección de estadística, la lección 1 que trata acerca de muestras. El día de hoy trabajaremos la clase número 5 de esta lección que trata acerca de tabla de frecuencia. Te saluda Nereira Saray Pinto, docente en el área de matemáticas. El objetivo el día de hoy, definen, organizan datos estadísticos mediante tablas de frecuencia. Los materiales, libro de texto, si cuentas con él, cuaderno y lápiz para que hagas tus apuntes. Este contenido lo podemos encontrar en la página 146 de la guía del docente y en la página 124 de nuestro libro del estudiante. Continuamos con nuestra clase acerca de la tabla de frecuencia. Veamos el ejemplo 1.10 de nuestro libro. En un aula de clases hay 20 estudiantes que obtuvieron las siguientes calificaciones en la clase de matemáticas. Aquí están las calificaciones de 20 estudiantes, es decir, aquí tenemos 20 calificaciones. Hay calificaciones que se van a repetir. Vamos a ordenar los datos en una tabla. Para empezar, vamos a ordenar los datos en una tabla. Para empezar a ordenar los datos en una tabla, se comienza por ordenar el arreglo de menor a mayor. Es decir, nos vamos a ir fijando cuál es la menor calificación. ¿Ustedes ya observaron cuál es la menor calificación? Muy bien, es 54. La tachamos. Nos fijamos si se repite esa calificación. Excelente. Si se repite, también la vamos a tachar para evitar confundirnos más adelante. La siguiente calificación sería 65. Vamos a tacharla. ¿Hay otra calificación de 65 que se repite? Muy bien. También la tachamos. Observamos. ¿Se sigue repitiendo la calificación de 65? Sí, también la tachamos. Y observamos que también hay otra calificación de 65. Y la vamos a ir tachando para evitar confusiones más adelante. Por lo tanto, después de 65, ¿cuál sería la siguiente calificación? ¿Ya observaron, jóvenes? Observen los datos. ¿Cuál sería la siguiente calificación? Muy bien. Sería 67. ¿Ya observaron dónde está 67? Lo vamos a tachar. ¿Esta calificación se repite? No, ¿verdad? Por lo tanto, la siguiente calificación sería 76, que también la vamos a tachar. Ahí están los dos 76 tachados. ¿Cuál sería la siguiente calificación? 78. También lo vamos a tachar. Se repite el 78 dos veces. La siguiente calificación, también tenemos otro 78. La siguiente calificación sería, observen, 84. Lo vamos a tachar. 84 se repite, jóvenes. No se repite, ¿verdad? ¿Cuál sería la siguiente calificación después de 84? Muy bien. Sería 86. Lo tachamos. Y si ustedes observan el 86, se repite. Lo volvemos a escribir y también lo tachamos en nuestros datos. ¿Cuál sería la siguiente calificación? Muy bien. 92. Por aquí lo tenemos y lo vamos a ir tachando. ¿Se repite el 92? Sí, aquí tenemos otro 92. Lo volvemos a escribir y también lo tachamos. Excelente. Ya nos van quedando pocos datos. ¿Cuál sería la siguiente calificación? 94. Excelente. También lo escribimos y lo tachamos. Ya nos quedan pocos datos. 96. Y observamos que el 96 se repite dos veces. Lo escribimos dos veces y también lo tachamos. Ya no tenemos más calificaciones para seguir ordenando de menor a mayor los datos. Aquí las calificaciones, se observan, están ordenadas de menor a mayor. Y muchas de estas calificaciones se repiten. Ahora vamos a ordenar estos datos en una tabla. Continuamos con nuestro ejemplo 1.10. Aquí ya tenemos las calificaciones ordenadas de menor a mayor. Dibujamos con nuestra regla una tabla. En esta columna va a ir la calificación. Y aquí va a ir el número de estudiantes que sacaron esa calificación. No vamos a repetir los datos. Simplemente vamos a ver cuántos estudiantes sacaron 54. Por ejemplo, aquí observamos que hay dos estudiantes que sacaron la calificación de 54. El siguiente dato lo escribimos en la columna de calificación que sería 65. ¿Cuántos estudiantes sacaron 65? Muy bien, 4. No es necesario escribir en nuestra tabla el 65 cuatro veces. La siguiente calificación sería 67. Únicamente un estudiante sacó 67. ¿Cuál sería la siguiente? 76. Dos estudiantes sacaron 76. La siguiente sería 78. Tres estudiantes sacaron 78. Lo vamos escribiendo. Vamos documentando estos datos. La siguiente calificación sería 84. Y únicamente un estudiante sacó 84. La siguiente sería 86. Observamos en nuestros datos, porque como ya los tenemos ordenados de menor a mayor, ya es más fácil verificar cuántos estudiantes sacaron la misma nota. En este caso 86, dos estudiantes. La siguiente calificación, 92. Serían dos estudiantes. 94, únicamente un estudiante. Lo documentamos en nuestra tablita. Y 96 son dos estudiantes. 94, únicamente un estudiante. Excelente. En la tabla, el número de veces que una calificación se repite se le llama frecuencia. Esta sería nuestra frecuencia. Excelente. La frecuencia es el número de veces que se repite un dato estadístico y se representa con la letra F. Aquí también podemos colocar entre paréntesis la letra F. No es necesario repetir los datos. A este tipo de tablas se le conoce como tabla de frecuencias. Muy bien. Esta sería nuestra tabla de frecuencias. Con todo esto que estudiamos, concluimos con la definición 1.7 de nuestro libro de texto, que es la definición acerca de tabla de frecuencias, que es una ordenación de datos en forma de tabla en la que se representan datos estadísticos, asignando a cada uno de ellos el valor que se repite en el arreglo. Esta sería la definición de nuestra tabla de frecuencia. Muy bien, para que practiquemos desde casa, tenemos el ejercicio 1.3. Para cada uno de los siguientes conjuntos de datos, elaborar una tabla de frecuencias. Tenemos dos incisos. A 15 niños en un hospital se le tomó el peso al nacer. El peso está dado en kilogramos. Hay pesos que se van a repetir. Vamos a elaborar una tabla donde contenga dos columnas, una el peso y el otro el número de recién nacidos que contienen ese peso, que sería nuestra frecuencia. Y en el inciso B, se hizo una encuesta a 30 estudiantes, con respecto a su asignatura preferida, obteniendo los siguientes resultados. Las materias se repiten, ¿verdad? Pero en nuestra tablita no va a ser necesario. Aquí vamos a elaborar una tabla donde contenga la asignatura y el número de estudiantes. Por ejemplo, matemáticas. Vamos a contar cuántos estudiantes les gusta la materia de matemáticas, que sabemos que son muchos. Y vamos a ir tachando para eliminar, para no poder confundirnos más adelante. Siempre hay que ir tachando los datos que vamos tomando. Muy bien, recuerden que siempre los esperamos en las clases de matemáticas correspondientes al décimo grado.